Eres muy famoso, pero siempre hubo un inicio. Siempre hubo alguien que te puso el pie, o la verdad, muchas veces el dinero no alcanza. Y podemos pensar que el chef ya traía la fama por delante. O sea, vienes de una familia... Muy humilde. De rancho, de rancho, porque ni siquiera había pavimento, imagínate. Y todavía me acuerdo de todo eso. Donde estaba un puerco amarrado en un árbol. Imagínate en una Navidad regalos para once. Que mi mamá nos decía, es que no hay regalos en diciembre, en 24 de diciembre, porque Santa Claus no sabe dónde vivimos. ¡Ay, no! Entonces... ¡Uy! O sea, eso es... ¡No! Es algo que no se olvida. Muchachos, aplausos. La verdad es que estoy bien contenta. Bienvenidos a un programa más de Batilde Obregón Sin Filtros. Chef, pellizcame, por favor. ¿Por qué? Porque no lo puedo creer. Señoras y señores, estamos con el chef Juan Arroyo. Y vamos a platicar de una manera divertida, deliciosa. Seguramente vamos a aprender mucho. Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores chefs que tiene nuestro país. Si usted ha venido al Carajillo, si lo ha visto en las redes sociales, si tú, que nos estás viendo, has disfrutado de los platillos que tiene el restaurante Carajillo, pues aquí está el autor, el creador de esta comida que, bueno, está dando muchísimo de qué hablar. Y antes de comenzar el programa, les quiero hacer una breve historia. ¿Por qué conozco al chef Juan Arroyo? Hace, ¿qué será? Unos seis meses. Sí, a lo mejor un año en tiempo real. En tiempo real, ¿verdad? En tiempo real. Aprox, estuve yo, tuve la fortuna de estar en MasterChef Celebrity. Y el hacedor, el creador de todo lo que pasa dentro de MasterChef, es aquí el señor. Así que, bienvenido, chef. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por tomarme en cuenta. No, al contrario. Lo veía yo en MasterChef, callado, muy movido, todo el tiempo, como decimos vulgarmente, andaba en chinga, de arriba para abajo. Así es. Todos los famosos le preguntábamos nuestras recetas, oye, danos esto, dinos esto. Nos daba las clases ahí dentro de MasterChef. Y él, de una manera tan humilde y tan sencilla, siempre cooperativo, siempre amable y siempre, bueno, diciéndonos algo positivo para nosotros poder crear los platillos. Hoy, el chef está en el restaurante Carajillo. Yo creo, sin lugar a duda, el mejor restaurante que hay ahorita en México, chef. Pues fíjate, la verdad es que estoy muy contento, tanto con la parte de MasterChef, con la parte de Carajillo. Te platico primero de Carajillo. Carajillo es un concepto creado para vivir experiencias. Soy de los que creen de que no es suficiente comer rico ni que tengas buen servicio. Vas a muchos restaurantes, comes muy rico, tienes muy buen servicio, pero si no viviste una experiencia, pasa desapercibida ese momento. Y porque hay muchísimos lugares a donde puedes comer rico y tener muy buen servicio. Entonces, lo que yo hice es hacer prácticamente eso, de que la gente venga, se la pase muy bien, coma rico, lo atiendan bien, disfruten. Y todo ese tema te conlleva a vivir una experiencia. Carajillo es eso, donde come rico, tiene buenas instalaciones, hay música, hay show, hay platillos que te hacen vivir una experiencia, que te hacen sacar el celular para querer grabar ese tipo de cosas, que es lo que hoy en día está de moda en redes sociales. Entonces, Carajillo está creado para ser un lugar instagrameable. Chef, yo te debo de entrevistar, la gente debe de saber quién es el creador de Carajillo y de muchas cosas más. Y bueno, queremos empezar por el principio. Un chef tan reconocido y tan querido y tan alabado y hoy tan famoso, ¿de dónde sale? ¿Dónde son tus inicios, chef? Mira, yo creo que Juana Arroyo salió de Zacatecas. Yo nací en Zacatecas, obvio, viví muy poco tiempo allá. A partir de que se muere mi papá, mi familia se mudó a Monterrey. Entonces, básicamente fui estudiado y criado en Monterrey. Entonces, soy un regio zacatecano. ¡Qué bonita mezcla! Y ahí inicia. Fíjate, yo desde muy niño me gustaba la cocina. No era del que pretendía ser chef. O sea, jamás era de decir, oye, que yo quiero llegar a ser chef como lo viven hoy en día. Muchos porque se les desborda la pasión por la cocina. Fíjate que a mí me pasó al revés. A ver. Yo estudiaba y agarré la cocina para comenzar a pagar mis estudios. ¿Qué estudiabas, chef? Yo estaba estudiando primero la preparatoria. Porque yo estaba muy joven, tenía 15 años cuando empecé en cocina. Hace poco, digamos. Hace poco, hace poquito, hace poquito. Tenía 15 años y fíjate, una de mis hermanas era cocinera. Obvio, ya venía de familia. Mi abuela era cocinera de un hotel muy famoso. ¿Cómo se llama la abuelita? Teresa. Ay, Teresa. Teresa, sí. Y doña Tere. De ahí yo creo que empezó todo. Ella era cocinera, muy buena cocinera. Entonces, mis tíos, mi familia eran panaderos y todo. Entonces, comía rico desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando comes rico, aprendes a querer cocinar rico también. Mira. Entonces, mi hermana también era cocinera. Tengo hermanas que son pasteleras y otros hermanos que son chefs también. Todo esto gracias a la abuelita, podríamos decir. Así es. Yo creo que se da dentro de eso. O sea, vives en un ambiente donde comes rico y por consecuencia lo aprendes. Entonces, tengo otro hermano que es chef, hermanas que son pasteleras, postreras. O sea, todo el mundo se dedica a lo mismo. ¿Tu mamá? Mi mamá también cocina riquísimo. Obvio, ella no se metió tanto porque tenía que cuidar a tantos hijos. ¿Cuántos hermanos tiene? De que somos 11. ¡Wow! 11. ¿11 hermano? 11, uno murió, pero quedamos 10. Cuéntame de esos 10 hermanos. Dime sus nombres y a qué se dedican. Porque siempre nos gusta saber los orígenes, las raíces. ¿De dónde empieza este hombre tan exitoso? Cuéntame de tus hermanos. Fíjate, el mayor se llama David, era arquitecto y falleció hace algunos años, muy joven. Después le sigue a Alicia, que era pastelera y ahorita se dedica al hogar. Al hogar. Antonio, que es el único que nos dedica a esto. ¿A qué se dedica Antonio? Es mecánico y es muy, muy bueno. Nada que ver con usted. Nada que ver con nosotros. ¿Pero qué tal come Antonio? Sí, come rico por mi mamá. También viene Arturo. Arturo es arquitecto también, entonces se dedica a construcción de tiendas grandes, departamentales. Entonces, él genera todo eso. Lupín, que es el más chico, que es chef también. Tengo una hermana que es de Teresa, trabajo entre pastelería y otras cosas. Es criminóloga. Pero fíjate, es lo que decíamos, agarrábamos la cocina como pretexto para estudiar nuestras carreras. Y hay quienes nos quedamos dentro de la cocina. Porque yo terminé mi carrera. Soy ingeniero en sistemas computacionales. ¿Terminaste la carrera y ejerciste chef? Nunca. ¿Y sabes por qué? Porque yo comencé en cocina y me decía, te quedó muy bien y te quedó muy rico. Y yo decía, ok, gracias. Y fui creciendo laboralmente sin darme cuenta que terminaría siendo chef. Pero a ver, terminas la carrera y entonces te pones a trabajar en qué? No, haz de cuenta. Yo seguía creciendo y dentro del restaurante que yo empecé en una línea de restaurantes vegetariano. O sea, fui creciendo y me convertí en el chef. Y seguí estudiando porque empecé en preparatoria y luego va subiendo. Ya era el chef. Entonces, yo así de, ah, ok, sigo estudiando. Yo quería ser médico cirujano partero. Pero económicamente costaba muchísimo y yo no me lo podía pagar. Entonces, lo que hicimos, este, lo que hicimos fue de que dejé de estudiar eso y me metí a sistemas computacionales que estaba de moda en ese tiempo. Terminé y cuando terminé, yo todavía seguía trabajando. Terminé y luego digo, yo ya me voy a retirar de esto porque sí es muy cansada la gastronomía. Me meto así como dos meses o no sé, usando mi tiempo que usaba para estudiar, ya trabajando. Y estaba sentadito así y aburrido. No, ya no era lo tuyo. No es lo mío, no es lo mío. O sea, después de una vida tan rápida, tan camotiza, como decimos siempre. Entonces, estar sentadito. Y aparte, deja de que esté sentado. No se gana bien. O sea, si en cocina no ganas bien, menos en eso. Mira. Entonces, lo que dije, ¿qué estoy haciendo aquí en un lugar que no me gusta, que estoy aburrido y aparte no gano bien? Me meto de lleno en la gastronomía. Pero ahí ya como propuesta de yo voy a ser el mejor chef, yo voy a ser este chef. Y comencé a hacer muchas cosas para revistas, para periódicos, donde comienza a figurar el nombre de Juan Arroyo. Y el nombre de Juan Arroyo empieza a figurar y empieza a despuntar dentro del mundo gastronómico. ¿Y tomas algo alternativo para estudiar o ya la práctica hizo al maestro en tu casa? No, no, no. Al contrario, yo siempre había cursos. En cualquier curso que había, yo me metía. ¿Cómo de qué edad? Mira, cursos de repostería. Yo iba así, de que iba a venir un chef famoso, iba a dar un curso, un diplomado, tal cosa. Me metía en eso. De pastas, de postres, de lo que fuera. Me metía en todo si me sobraba tiempo. ¿Estamos hablando en Monterrey, todo esto? Todo esto en Monterrey. Todo esto en Monterrey. Entonces, fui creciendo de esa manera. Después decido salirme del restaurante vegetariano, que pasaron 11 años. Yo fui ahí, el responsable, un chef. 11 años en este lugar. Obvio, aprendí muchísimo. Como desde los 28 años. O sea, 15, entré como a los 15, cumpliendo casi 16. Y salí como a los 27, 28. Hiciste escuela ahí, ¿no? Sí. Entonces, llega un momento en que topas y dice, ya no voy a aprender más. Yo daba clases de cocina vegetariana, daba cursos, no sé, hacía muchísimas más cosas. ¿Te quedó chico el lugar? Sí, sentí que ya no crecía. Entonces, decido irme al grupo Pangea, que era el grupo más importante que llegaba a Nuevo León, con alta cocina y yo quería aprender todo eso. Decido salirme de un lugar, y ahí es donde viene mi parte de crecimiento, tanto personal como emocional. Que, como recomendación, muchísimos jóvenes deberían de hacer eso. A ver, escuchen, ¿sí? Yo me salgo de ser el chef, porque ya estaba topado, y decido salirme de ahí teniendo sueldo de chef. Me voy al grupo Pangea con sueldo de cocinero. O sea, baja tu sueldo. Baja mi sueldo, pero baja... Dramáticamente. Sí, haz de cuenta, sí. Hablemos de números para que la gente se motive. Yo ganaba 4,000 pesos como chef por semana en Monterrey hace... en el 2000. O sea, era un muy buen sueldo. Era un muy buen sueldo. Y me voy al grupo Pangea ganando 1,500 pesos por semana. O sea, 300% menos, aprox. Exacto. Entonces, pero fíjate, yo lo veía de esta manera, y creo que es parte de mi esencia como chef. Y que te lleva al crecimiento. Lo veía de esta manera. A ver. Es, estoy invirtiendo en mi tiempo y en mi conocimiento. No estoy gastando. Entonces, me salgo de un lugar donde gano bien, pude haber sido cómodo y quedarme ahí toda la vida. Sí, sí, sí. Como lo hace muchísima gente. Entonces, pero no puedes llegar a ser mejor si no le inviertes. Si no le inviertes tiempo y si no le inviertes conocimiento. Entonces, eso fue lo que yo hice. Este, le invertí conocimiento. Entonces, me salgo de ahí y comienzo con un sueldo de 1,500 pesos. Pero, ¿qué crees? A ver. O sea, lo hacía también. Y yo soy de, si no tienes dinero, tienes tiempo para invertir. Entonces, mi horario era de 10 de la mañana. Ah, no, perdón. Era de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ajá. Yo llegaba antes para aprender a hacer más cosas. ¡Guau! Eso es tener hambre. Eso es querer hacer bien las cosas. Eso es querer crecer. Mi horario se terminaba a las 10 de la noche. Yo me quedaba hasta el cierre haciendo más cosas. Aprendiendo, chef. Invirtiendo mi tiempo. A los 6 meses ya era el subchef. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más. Dime esta delicia, que es una entradita que siempre dan aquí en el carajillo, que es buenísima. Mira, es una tostada de tortilla de harina envernizada con aceite de chiles y luego la metemos a hornear para que dé el efecto como si fuera un buñuelo salado. En verdad, está buenísima. No se percibe la cantidad de grasa que tiene y es para acompañar las salsas. Oigan, vamos a hacer una pausa. Yo tengo que darle una probadita porque esto definitivamente hay que saborearlo. Y vamos a regresar con todos los platillos, con todas las creaciones y con muchísimas ideas que nos va a dar el mismísimo chef Juan Arroyo. Y yo, vuélveme a pellizcar, chef, que no me la creo. Una pausa y regresamos. ¿Cómo mantenerse actualizado? Porque finalmente la comida va evolucionando, nos van sorprendiendo los platillos, las comidas, las mezclas. ¿Cómo estar actualizado y no quedarte en la historia de lo clásico? Fíjate que para mí es muy importante eso. Porque la comida clásica tiene esencia. Trae esencia, trae bases y trae raíces. Entonces, lo que yo hago es ponerle mi toque personal de lo clásico. Si te fijas, mis platillos son como muy centrados y muy seguros. A ver, platícame de este platillo, por ejemplo. Este platillo es un carpaccio de portobelos con una vinagreta de cítricos. Se te hizo agua en la boca, chef. Con una vinagreta de cítricos y luego le pongo cebollita, perejil, lo que lleva cualquier carpaccio. Le ponemos arugula, láminas de parmesano y lo termino con un crumble de chile guajillo. Esto es, yo siempre uso el balance de los alimentos. Entonces, tienes un producto que casi no tiene tanto sabor, como es el portobelo, pero se lo agrego a través de la vinagreta de cítricos. Hago el contraste, pruébalo y te va a encantar. Hago el contraste de la arugula que tiene un sabor amargo contra el queso que tiene grasa y el polvito ese que es picante. Entonces, cuando lo pruebas es buenísimo. A mí me encanta porque son de mis cosas favoritas. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esto? Que son platillos muy sencillos, que no son caros y que no necesitas traer productos desde Alaska, desde no sé qué, como lo hacen algunos otros restaurantes y que te incrementan las cuentas. Y esto es estar actualizado, estar pensando. Estar pensando en qué puedo hacer que no sea tan caro, que sea rico, que sea bonito y que a la gente le guste. ¿Qué tan importante es la presentación en un platillo? Porque yo veo que aquí en el Carajillo, absolutamente todo, bueno, a veces no dan ganas ni de comérselo de tan bonito que se ve y después a lo que sabe. Yo creo que de la vista nace el amor, pero puedes enamorar a alguien con la vista y si el sabor no es rico, viene la desilusión. Entonces, para mí, sí, para mí es más importante y mis platos se centran de esta manera. Asegurarme que sepa rico primero y luego después montar lo bonito. Claro. Primero viene el sabor y después la presentación. Entonces, te atraigo con la vista, pero ya estoy asegurado de que el sabor va a ser algo que te va a encantar. Yo necesito que lo pruebe. ¿Te cansas de probar tus platillos? ¿Te sorprendes a ti mismo? De cierta manera, sí. Porque yo tengo que lograr que mi equipo los haga sin mí. Ah, delegar, chef. Delegar. Ahí está el secreto para crecer. Delegar es el secreto para crecer. Entonces, lo que yo hago es continuamente, no sé, estoy dos días aquí, doce días en el otro restaurante, dos días viajo y lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, llego, pruebo todo. Me paso por la línea y agarro un montón de cucharas, pruebo y la pongo en el botecito. Pruebo y la pongo. Y de esa manera me aseguro que mis recetas se están llevando a cabo como yo las planteo y como yo las creo. Entonces, tengo gente muy responsable, gente muy honesta, trabajadora que también tiene el mismo espíritu de crecimiento que tengo yo y que saben que van a lograr esto. Entonces, es darle seguimiento a lo que yo estoy planteando. Y debe ser de la misma manera. Si noto algún cambio, yo vengo así como en Masterchef. Oye, mira, esto está mal, se hace así, así, así. Yo soy mucho de enseñar. Yo no soy de las personas de, ya te enseñé una vez. Hay quienes no entienden a la primera. Entonces, tienes que enseñar continuamente para asegurarte de que la calidad sea siempre la misma. Porque acabas de decir algo muy real. En Masterchef Celebrity me tocó que el chef, o sea, generoso a más no poder, nos repetía las veces, bueno, no te cansabas de, oye, chef, pero esto, a ver, y nos dabas ideas. Así es. Eso es bien importante, chef. Sí, porque fíjate, tú inspiras a la gente y yo siempre he dicho, la base es esta y el panorama es este. Porque, por ejemplo, si yo agarro ese carpaccio, puede ser de betabel y ponerle lo mismo. Pero puede ser de calabacitas crudas, enrebanaditas, redonditas, súper bonitas, que le ponen la misma guarnición y es otro platillo. ¿Y en cuánto te sale? En cuánto sale, es a lo que voy. Y no necesitan ser productos caros para conseguir buenos resultados. Por ejemplo, para tener este platillo, este carpaccio, que ahorita se van a sorprender con todo lo que vamos a ver de las creaciones del chef Juan Arroyo. Te metes a internet, te vas de viaje, conoces muchos países, tienes muchos amigos de todo el mundo. ¿Cómo sacas todo esto, chef? Fíjate que es mucho de inspiración. De repente se te dan las cosas. A veces estás busqui, 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 no se dan. Y ves un platillo o ves una revista o pruebas algo y se te ocurren las cosas. Así es como surge, así es como a mí me pasa. De repente estoy sin poder dormir. ¿De plano? Sí, sin poder dormir. Y no es porque no esté cansado, es por la adrenalina de hacer tantas cosas en el día. Entonces, estoy sin poder dormir y ¿sabes qué? En lugar de ponerme a hacer cualquier cosa, no soy de los que prenden la televisión, aunque haga televisión. Entonces, me pongo a pensar o se me ocurre algo y saco mi libreta de apuntes del celular y lo apunto. Y ya. ¿Y ahí salió una receta? Ahí salió una receta. Anoche, aunque no lo creas, apunté dos cosas que pueden salir de ahí una receta. Entonces, lo apunto y al otro día llego o le digo a la chef o al subchef o a los que tenga, oye, prepara todos estos ingredientes porque voy a cocinar a ver qué sale. Y me pongo a cocinar y yo mismo soy mi propio crítico. No está bueno, le falta esto, debo hacer esto. O sea, armonizar los platillos. Entonces, de ahí sale todo. De ahí sale todo. Lo que se me ocurre lo hago al momento o al día siguiente. Oye, eres muy famoso, pero siempre hubo un inicio. Siempre hubo alguien que te puso el pie. O la verdad, muchas veces el dinero no alcanza. Y podemos pensar que el chef ya traía la fama por delante. Venía de una familia muy adinerada que te aventó. O sea, vienes de una familia... Muy humilde. Mira, como lo dije y yo la verdad casi no hablo tanto de eso. Gracias. Yo nací en Zacatecas en una familia humilde, de rancho. De rancho porque ni siquiera había pavimento, imagínate. Y también me acuerdo de todo eso. Donde estaba un puerco amarrado en un árbol, en un mezquite, ¿no? En un mezquite. Y fíjate que cuando pasas por todo ese proceso, que vives todo eso, valoras todo lo que tienes. Y aprendes a dar y a compartir también lo que has ganado. Entonces, yo me acuerdo... Te conté de cuando se murió mi papá. Que decidimos cambiarnos para acá. Pero sí, antes de eso se vivían muchas cosas. Sí pasé por muchos momentos. Obvio, como te dije, somos muchos hermanos. Pues once, pobre de tu mamá, mis respetos. Imagínate en una Navidad regalos para once. Entonces, sí pasamos por muchísimas cosas. Pero aprendimos a trabajar todos, a trabajar honestamente, a ganarnos lo que comíamos o llegar hasta donde llegamos por el estudio que nosotros mismos nos pagamos. Yo me acuerdo muchísimo, y te lo juro, eso nunca va a pasar con mi hija porque para eso estoy trabajando muchísimo. Que mi mamá nos decía, es que no hay regalos en diciembre, en 24 de diciembre, porque Santa Claus no sabe dónde vivimos. ¡Ay, no! Entonces, o sea, eso es algo que no se olvida. Pero a partir de eso creces emocionalmente. De que jamás te va a volver a pasar. Y yo me lo juré, no me va a volver a pasar. ¡Wow! Comencé a siempre dar más que los demás, a siempre invertir mi tiempo. Porque estoy convencido que no se necesita dinero para llegar a donde tú quieres llegar. Necesitas tiempo, necesitas decisión, necesitas querer hacer las cosas para crecer. Y creo que ese es mi crecimiento. Yo lo veo más como crecimiento no económico, sino personal, sino emocional. Estoy satisfecho con lo que quiero, con lo que he ganado, con lo que he generado. O sea, ahorita tengo una familia muy chavo, tuve mi casa, porque tenía esas aspiraciones de querer tener algo. Algo que nunca tuve. ¿Se gana bien dentro de la cocina? Cuando ya lo haces profesionalmente, sí. O sea, a ver, una persona que nos está viendo, unos chavos que quieren poner un negocio de hamburguesas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un negocio empiece a dar? Yo creo que tiene que ver mucho con el concepto. O sea, sí te puede generar, pero fíjate, yo estoy convencido de que si no tienes la lana para invertir, hay que ayudarte con alguien que sí la tenga para hacer un buen negocio. A mí me han ofrecido, yo pude haber hecho un negocio de hamburguesas o de otra cosa, o de tostadas o de tacos, pero el rendimiento económico es muy poco comparado con el tiempo que inviertes. O sea, habrá quienes quieran solamente eso, pero habrá quienes quieran crecer más. O sea, yo comparándome, que no lo hago, no suelo hacer eso, pero si yo me hubiera quedado a vender hamburguesas, yo creo que viviría cómodamente. Pero hasta ahí, yo creo que no quiero, como lo dije, no quiero ser cómodo, no quiero quedarme ahí, sí quiero dejarle algo a mi familia. Y a ti mismo, empezando por ti mismo, ¿verdad? A mí mismo, pero pensando en ellos. El crecimiento viene de ahí, o sea, a querer más, a hacer cosas bien hechas. O sea, a mí me toma lo mismo haber hecho esto que haber hecho hamburguesas. Entonces, es hasta dónde quieres llegar, qué quieres lograr de tu vida. O sea, quieres trascender o simplemente quieres tener para vivir. Se le gana bien a la comida, ¿eh? Claro que se le gana bien. Dile a la gente que nos está viendo cuánto se le debe de ganar a un platillo para que sea negocio. El 300%. El 300%, ¿escucharon? Y la gente lo escucha y se le hace muy caro, pero no es caro, en verdad. Si lo ves de esta manera, haz de cuenta. Si estas croquetas a mí me cuesta 50 pesos hacerlas, yo las debo de vender en 150. Y la gente dice, ¿pero por qué? Entonces, es, si lo divides en tres, es, o sea, del 100%. Estas ya cuestan 150. Me costaron 50 hacerlas. Entonces, es el 33% de la inversión de los insumos. El otro 33% es los gastos que genera hacerlas. El personal, el gas, el agua, la luz, la renta, todo. Los insumos ahí vienen. Ahí vienen. Ajá. Y luego el otro, la utilidad. Y vamos a hablar de esta comida, de estos platillos que nos traen una presentación maravillosa. Presúmenos este platillo. Lo voy a poner acá y ahorita seguimos con estos camarones que aquí entre no son mis consentidos. A ver, chef, cuéntame de este platillo tan delicioso. Mira, estas son unas croquetas de chicharrón y sigo a lo mismo. Son platillos súper sencillos. Son una croqueta de chicharrón pensado con queso manchego. Entonces, lo que hacemos es guisar el chicharrón por si la gente las quiere hacer en su casa. Voy a comerme una, ¿eh? Sí, sí, sí. Perdón, pero voy a destruir este platillo que se ve delicioso. Oye, lo que hago es guisar el chicharrón, dejar hasta que se deshidrate la salsa y que me quede muy seco para que de esa manera la pueda yo manejar. Me queda seco, lo enfrío y una vez que está frío mezclo el 50% de chicharrón con el 50% de queso. El mil chicharrón pensado que ustedes pueden comprar en el súper, en el mercado. Así es. Hijo, qué rico. Entonces, tiene un 50% de chicharrón contra un 50% de queso. No necesito meterle huevo, ni harina, ni nada, porque cuando tú metes eso, se pierden los sabores. Se dividen, se diluyen. Entonces, lo que hago es lo enfrío. Cuando todo está frío, el chicharrón cuando está frío está compacto. Entonces, hago la bolita y luego la empanizo. Entonces, se encapsula el chicharrón con el queso y cuando lo comes, está buenísimo. Buenísimo. O sea, imperdible aquí en el caraquillo, ¿eh? Así es. A mí son mis favoritas, ¿eh? Qué rico. ¿Con qué lo debo de acompañar esto? Mira, esto lo puedes acompañar, como tiene grasa, con una buena cerveza o un cóctel que tenga algo de acidez. Cuando tienes una acidez, la de los cócteles, te permita que siempre quieras seguir comiendo más. Es un balance. Si como grasa, tengo que tener algo que tenga acidez. Un vino blanco le iría muy bien, porque tiene acidez. Entonces, lo balanceas y vas a querer continuar comiendo. Oye, la verdad es que eres muy generoso. Darnos la receta de estas cosas tan deliciosas, de estas croquetas. O sea, yo ya las quiero hacer. Creo que no me van a salir como las hace el chef Juan Arroyo, pero la verdad es que están deliciosas. Y estos camarones tienen que probar en el carajillo. Estos camarones que te enamoran y que haces que quieras venir un millón de veces al lugar. Cuéntame de estos camarones. Mira, estos camarones, lo que yo hago en todo mi estilo de cocina es fusionar. Si te fijas, aquí hay aceite de trufa en un platillo mexicano. Aquí hay croquetas con queso manchego, que es el estilo español. Aquí tengo unos camarones que les llamo camarones kataifi. Están envueltos en una pasta estilo griega. También se usa mucho en la comida árabe. Los envuelvo como si los fuera a empanizar. Primero harina, huevo y los envuelvo en la pasta. No permiso. Sí, sí, adelante. Cuando los envuelvo en la pasta, al momento en que me piden una orden, la frío. Entonces la pasta que es muy suavecita se vuelve crocante. Parecen como fideos. Ajá, exactamente. Parecen con fideos. Pero tienen un sabor increíble porque aparte tienen el crocante que hace que en el paladar se perciba más rico. Van con una salsa de anguila y una mayonesa spicy. Entonces la combinación está buenísima. Tienes grasa, otra vez el picante. Porque aprendí muy bien eso. En las papilas gustativas tienes que tener los sabores más importantes, que es el ácido, la grasa que es importante, el picante y algún nivel de astringencia. Para que te balance todo y que quieras seguir comiendo. Estamos hablando de que un chef mexicano ha puesto muy en alto el nombre de México. Buenas cocinas, buenos platillos. ¿En dónde se puede comer rico en el mundo? ¿Dónde has comido? Porque sé que eres un hombre muy viajado, que conoce mucho mundo. Recomiéndanos, chef. ¿Qué cocina te gusta? A mí me encanta la comida francesa. Ajá. Yo creo que es de mis favoritas. Pero como que hay estilos para todo. Mira, me encanta la comida francesa. Soy amante del cocaván, el buebur niñón, los caracoles. O sea, todo ese tipo de cosas con buenos vinos y buenos quesos. Ajá. Obvio, también he comido. Mi mujer es de Asia. A ver, cuéntame de tu mujer. Estamos viendo unas fotos maravillosas que el otro día yo te vi en redes sociales. Sí. Y te dije, ¿a poco es tu esposa? Hasta una niña tienen, chef. A ver, cuéntame, ¿cuándo conoces a tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Ann. Ajá. Y mi hija se llama Valentina Lee Ann. Ajá. Muy bonitas las dos, chef. Sí, muchísimas gracias. Entonces, fíjate que aprendí muchísimo esa. Mi mujer es de Taiwán. Ajá. ¿Cómo conoces un chef a una mujer de Taiwán? Pues, ¿en dónde andabas? Pues, yo estaba haciendo, pues, ¿qué te digo? Fue, ella hacía prácticas en Francia de la cocina mexicana. Perdón, del idioma. Ella es traductora, ¿verdad? Ella es traductora. Estaba haciendo prácticas de idiomas. Ajá. Entonces. En Francia. En Francia. Estábamos un amigo y yo hablando en español y ella se me queda viendo porque me escuchó que estaba hablando español. Pues, este morenazo me lo barro en mi telera, ¿no? Sí. Entonces, se me queda viendo yo así de, ¿qué pedo? ¿Por qué me ve? Y, fíjate, cuando se me queda viendo yo así de, ¿qué onda? Se acerca y me dice de que si hablo español, pero me lo dice en español y que a ella le gustaría hablar español. Y ahí es donde inicia una conversación. Ajá, el chef. Y ahí comenzamos a platicar y ya después se llega a México. O sea, ¿y qué estabas haciendo tú en Francia? Yo hace prácticas. ¿A dónde te has ido a practicar, chef? A muchos lugares. Conozco muchos lugares, pero, por ejemplo, en Francia y en España hice prácticas muy cortas, pero las hice. Ajá. Yo soy de los que, si está en un lugar, va a comer a muchos lugares para aprender. Si puedes ofrecer tus servicios para aprender, lo hago. O sea, como digo, le invierto muchísimo tiempo. Entonces, he estado en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia. Conozco muchas partes de Asia por mi esposa. Entonces, conozco Japón, China, Taiwán, que es una isla separada de China, pero al final pertenece a China. Y más países, Corea, Andalanta y Malasia. Bueno, y entonces llega tu mujer a México, porque esas partes nos encantan las mujeres. ¿Y qué pasa, chef? Y me dice, oye, estoy trabajando en un lugar que se llama Tamaulipas. ¿Qué tan cerca queda de Monterrey? Y yo, pues sí, ya estás más cerca que de Taiwán, ¿no? Pero mucho más, diría yo. Muchas gracias. Y vuelve la relación. Entonces, pues ya, yo creo que al final de cuentas es alguien que me ha hecho crecer. Creo que la parte que yo he buscado en una mujer es de comprensión, que me deje seguir siendo yo. Claro. Que me permita esa parte de libertad para seguir creciendo, tanto para mí como para mi familia ahora. Jamás me ha limitado. Tanto así de que cuando ya estoy de Monterrey y me vengo para Ciudad de México no hubo ningún problema, porque lo hablamos de, es para crecimiento y nos está yendo mejor. Oye, ¿ella sabe cocinar, tu mujer? ¿Anne sabe cocinar? Cocina muy rico. Obvio sabe pura cocina de Taiwán, ¿no? O sea, pero se hace un rame que queda increíble o el arroz frito. Ay, yo me tienes que invitar a tu casa a comer así de cuate, chef, con la mujer. Cocina súper rico. De repente yo llegaba, porque en cocina, curiosamente, aunque no lo crean, los chefs somos los que menos comemos o los cocineros son los que menos comen, porque están todo el día en camotiza, que lo que quieres es irte. No importa si no comes. O sea, estás conviviendo con tanta comida que da lo mismo. Ya te acostumbraste a verla. ¿Y entonces en tu casa no cocinas tú? Casi no, a menos de que yo me quiera lucir con alguien. Ok, en Monterrey yo hago una carne asada para ellas y les hago su guacamolito y todo así. O de repente, me gusta mucho hacer cocina tradicional, así. Una carnita con salsa, frijoles refritos, un asado de puerco, tortillitas de harina. Y yo me pongo a hacerlas, o sea, me pongo a hacer todo. Sí, imagínate las tortillas de harina. En Master Chef Celebrity nos enseñaste a hacer tortillas de harina. Sí, sí es. Entonces me gusta mucho consentir a la gente. Me pongo a cocinar, creo que el cocinar para alguien es un acto de amor. ¡Ay, qué bonito lo dices! Es un acto de gratitud, de agradar y de dar un apapacho, un abrazo a través de la comida. Mira, qué bonito. Entonces yo disfruto eso. De repente me pongo y a la gente de mi cocina también le cocino. A la gente de Master Chef, desde que lo hacíamos en Colombia, de repente en una temporada de niños, estaban ya muy estresados porque era difícil la comida de Colombia. Y me pongo a hacerles guisaditos mexicanos, les hice tortillas de harina, tortillas de maíz. Hicimos una birria, hicimos cosas de esas que no comes en Colombia y ahora sí a comer todos. O sea, cociné con todos los papás de los niños. ¿Esto qué es? Este es un filete, me encanta, es un filete de tapatío, mira. Está flameado con tequila. Vamos a pecar. Doble, tequila doble que es buenísimo. ¿Con tequila es esto? Así es. Muchachos, se les antoja, ¿verdad? Pues vengan al carajillo. Mira, el que esté hecho y flameado en la piedra de sal, le da un sabor increíble. Porque aparte, a mí me gusta hacerle así, mira. ¿Esto es una piedra de sal, che? Es una piedra de sal del Himalaya y el tequila, perdón, el tequila de doble que le da un sabor increíble a todo lo que le pones. Entonces, ya está, yo creo que me aventé el comercial, pero no, es que en verdad vale la pena. Otra creación del chef Juan Arroyo. Vamos a hacer una pausa. ¿Nos podemos meter a la cocina? ¿Nos cocinas allá adentro? No se vayan, nos va a cocinar el queridísimo y famoso Juan Arroyo. ¡Bravo! Pues mira, aquí ya estoy haciendo la pizza de Portobelos que te dije. La verdad es que es de mis favoritas y ahorita te explico el por qué. A ver. Parte de las especialidades también son las pizzas aquí en el carajillo, ¿verdad? Así es, y fíjate, este es una, tiene una base de pesto, pero el pesto en lugar de ser un pesto tradicional lo hago con el pesto de albahaca, un poquito de cilantro para que le dé muchísima frescura y tiene el mix de quesos que es el queso mozzarella, pero aparte de eso yo le pongo los Portobelos y le pongo queso de cabra que es muy importante. El queso de cabra es un queso más ácido y le da un sabor súper rico a la comida, entonces no va a percibir, como te decía, en mis combinaciones siempre es que tengamos algún ácido o algún cítrico, de esa manera no permite que se sienta la comida grasosa. Lo termino con laminitas de parmesano y aquí viene lo mejor, o sea, luego de esto, que ya ahí está muy muy bien, que se ve bonita, sí, la verdad es que se tiene que ver bonito. Y lo termino con aceite de trufa, lo cual le va a dar un sabor increíble. Esta es de mis pizzas favoritas, entonces mira, se ve súper bonita. Y la parte más importante que me lo enseñaron, yo hice prácticas, digo, siempre estoy invirtiendo mi tiempo en un lugar de pizzas que se llama Robertas en Brooklyn, que es de las mejores pizzas del mundo. Entonces, ahí me enseñaron a hacer este estilo de pizzas que me decían, si no tiene burbujas alrededor, no está bien hecho. Ah, importante, hoy estamos aprendiendo algo. Si no tiene burbujas una pizza, no está bien hecho. No está bien hecho. Entonces, al principio a mí me costaba muchísimo porque la gente decía, no, es que tiene muchas burbujas. Y yo, al contrario, pero es muy difícil convencer a la gente, es educar a la gente. Entonces, cuando no les gustan, pues ni modo, ya tengas de las poncho y se las doy. Pero la idea es que siempre tenga burbujas porque significa que la masa y la pizza está muy bien hecha. Otra de las relaciones, el mismísimo del autor, el chef Juan Arroyo. Dime una cosa, en un restaurante llegamos y queremos comer. Somos muy desesperados los comensales. Lo normal que se tiene que llevar una cocina para entregar un producto de esta calidad, de esta presentación como esta pizza de veces. Aproximadamente las entradas se tardan de 5 hasta 7 minutos. Nada. Nada. Entonces, los platos fuertes es de 12 a 25 minutos dependiendo de lo que pidas. Si pides un término y sobre todo si el término es cocido, pues tenemos que esperar la cocción y todo lo demás. Pero no debe tardar más de 12 minutos un platillo fuerte. Obvio es de a partir de que toman la orden. Llega el mesero, lo captura y a nosotros nos aparece en los tickets de las impresoras. Cada impresora tiene, cada área tiene su impresora y comienzan a trabajar sobre eso. Hay un chef que los dirige. Trabaja de primero una sopa de fideos o una crema o una sopa de médula, una crema de elote. Y de segundo un filete. Entonces comienzan a sellar el filete, lo dejan a un término antes, al momento en que se va lo termina. Oigan, y bueno, me voy a hacer para acá. Debemos de presumir esta freciosura. Esta belleza. Es buenísimo. En todas las sucursales tenemos. Es un Italian Forni. Y la verdad es que está, mira, hasta como si estuviera tallado. Tiene figuras por dentro. Es bellísimo. Alcanza hasta 400 grados centígrados. Una hora de arte. Así es. Y sabes que es lo mejor, que cuando terminamos el servicio, metemos algunas cosas para que se cocinen ahí, como el chamorro, el chorrip, la barbacoa de picaña. O sea, metemos todo y al día siguiente llegamos y ya está hecho como si nada. Ya no gastamos gas ni nada, porque el calor se mantiene. Amanece a 110 grados centígrados. Lo volvemos a prender y recupera la temperatura. Y no precisamente le tuvimos que hacer manita de puerco al chef Arroyo para que nos trajera a la cocina del carajillo y nos presente uno de los postres estelares. Yo creo que, así te lo digo textual, no te puedes morir sin probar esta cosita tan deliciosa. Está buenísimo, mira. Y algo, aquí ya te voy a explicar cómo, qué es y cómo lo hicimos. A ver, vámonos un poquito. Y voy formando los hilos de azúcar de esta manera. Qué deliciosa. Son unos profiteroles que están rellenos de dulce de leche. De dulce de leche. Y luego el mesero lo baña al momento en la mesa con una mezcla de chocolate. Donde tenemos chocolate amargo, chocolate de leche y, si te fijas, lo está adornando un conejito turín. Qué riscura. Y bueno, el chocolate turín, qué delicioso. Y es delicioso. Entonces, mira, lo que hacemos es de esta manera. Dejo que se pierda un poquito la temperatura del caramelo para poder yo formar los hilos que quiero. Entonces, de esta manera. Y mira, qué bonito se hace. No, 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 qué belleza. O sea, no me lo quiero comer, chef. Y lo estamos acompañando con uvas. Y lo estamos, también, kiwis, todo ese tipo de cosas. Bombones. Bombones. Para que sea un postre así un poquito más monchoso. ¿Cómo se llama este postre, chef? Aquí le llamamos vulcano. Vulcano, perdón. Vulcano. Vulcano. Entonces, pero, pues básicamente es una torre de profiteroles o, como se diría en francés, ¿no? El croquenbosch. El croquenbosch. Mira, qué bonito. O sea. Yo le quiero hacer, chef. Yo me quiero sentir. En un momento el chef Juan Arroyo. Acuérdense que yo estuve en Masterchef. Te aprendí algo, chef. Cántale. La azúcar. Armas un hilo y lo comienzas a girar. ¿Qué tal, chef? ¿Si la armó o no la armó? Sí, sí, sí. Guau, guau. Es importante decir que los profiteroles, absolutamente todo, creación, obviamente, del chef Juan Arroyo, se hace todo en carajillo, ¿verdad? Todo se hace en carajillo. Y están rellenos de dulce de leche. Un musgo de dulce de leche. Entonces, cuando lo pruebes ahorita, vas a ver que por dentro tienen una humedad muy rica con sabor a dulce de leche. ¿Para cuántas personas es este postre volcán? De seis a ocho personas. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que las parejas, con tal de vivir la experiencia de carajillo, lo piden. Les hacemos todo el show, que aparte se va a ahumar ahorita en la mesa. Y lo que les queda, se lo ponen para llevar. No, qué cosa más deliciosa. Un aplauso para mi querido chef Juan Arroyo. Seguramente toda la gente que nos está viendo, la pregunta obligada. ¿Vas a ser un recetario? ¿Vas a ser un libro? O sea, ¿dónde podemos ver estas creaciones? ¿No te puedes quedar así, chef? Sí, fíjate que lo he pensado. Yo creo que me voy a dar tiempo ya dejarte hacer tantas cosas. O sea, entre Iron Chef y carajillo a veces no me sobra tiempo. Pero me voy a dar tiempo para comenzar a escribir, yo creo que, recetas. Al final de cuentas tengo todo el recetario de carajillo. Y vienen todos los ingredientes de cada una de las recetas y vienen costeados. Porque los debo de tener. Pero sería importante hacer el procedimiento para que en algún momento la gente que le guste cocinar, lo tenga. Oigan, nos vamos a ir a la mesa. Vamos a seguir platicando con el chef Juan Arroyo porque todavía hay hartas preguntas que hacerlas. Como, ¿qué se necesita para contratar un chef? Si tú estás pensando en esta carrera y piensas que tienes futuro y el talento como acá a mis ojos, tenemos que platicar de eso y más con el chef Juan Arroyo. ¿Sabes quién se nos está pasando? ¡Valentina! ¡Valentina! Ahorita hablamos de Valentina en el cafecito. ¡Ándale en el cafecito, típico! En el cafecito, sí. ¡Regresamos! Llegó la hora del cafecito, la plática de amigos, ya aprendimos, vimos recetas, vimos una historia de superación increíble. Muchísimas gracias. ¡Qué honor ser tu amiga, chef! Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. ¡Qué barba! Vamos a platicar de Valentina, esa parte esencial, porque, bueno, es la familia. Presúmela a la gente, ¿quién es Valentina? ¿Qué te digo? Es mi motivación. Mi motivación es mi hija. Valentina tiene 10 años, aunque pareciera además porque es muy grande, pero es muy bonita. Muy bonita. Creo que es mi mejor fusión. ¡Ay, qué bonito lo dice! Y mi mejor creación y mi mejor fusión, China-Mexicana. Bueno, mi mujer se enoja si digo chino, tiene que decir taiwanés mexicano. Ya sabes que los taiwaneses no quieren ser chinos, pero bueno. Oye, y es una estuche de monería, es una niña muy inteligente. Una niña muy inteligente. Mira, la niña, desde muy niña, mi mujer le comenzó a hablar en mandarín y habla mandarín perfectamente, súper fluido con sus abuelitos, con sus tías en Taiwán. Entonces, como mi mujer es traductora, la niña aprendió a hablar el mandarín perfectamente, habla el inglés perfecto y habla español. Que el que menos practica es el español, porque entre ellas siempre están hablando mandarín, puro mandarín. Y cuando llego yo, hablan en español. Y aún así, entre ellas, como ya está la costumbre, entre ellas siempre se habla el mandarín, aunque esté yo, es conmigo hablan español y entre ellas dos siempre mandarín. ¿Tú entiendes el mandarín, chef? Sí lo entiendo, porque ya llevo 12 años escuchándolo. Pero sabes que batallo muchísimo con la acentuación. Y en el chino, si una palabra está mal acentuada, significa otra cosa. Porque cada palabra tiene cinco sonidos. Entonces, cada letra tiene cinco sonidos. O sea, es más o menos así la estructura. Entonces, si mi acentuación está mal, significa otra cosa y se ríen. Entonces, nada más los escucho, entiendo. Oye, ¿y va a haber más hijos o ya? No, ya no, ya no. ¿Le ves futuro a Valentina dentro de la cocina o cómo la ves a tu hija? Fíjate que sí, pero yo creo que a Valentina no le gustaría ser chef. Por cultura me gustaría que aprendiera a cocinar. Mira, por cultura. Mira, qué padre es. Qué rico. ¿Qué es? A ver, chef. Mira, este es un... Este es un carajillo. Un carajillo ahumado. Que la verdad que el show vende muchísimo y es parte de la esencia de carajillo. De la experiencia. De la experiencia, sí. Sí, porque carajillo es eso. Son experiencias. ¿Sabe qué? Alguien me escribió en Instagram, porque hay gente que también critica esto. Porque creen que yo solamente en muchos años, que en 31 años hice pura cocina clásica, bien hecha. Hay muchos tipos de cocina. Entonces, me ven haciendo eso y dice, es que tú no eres eso. Le digo, no, es que yo me puedo adaptar a hacer todo lo que yo quiera hacer. Menos resultados. Mira. ¿Y esto qué es? Ese es otro carajillo que se ve padrísimo. Yo quiero este. Sí. Ok, yo me tomo este. Yo me tomo este. ¿Qué tiene este? Ay, qué bonito. Qué presentación. Sí. Y esas son las experiencias. Al final de cuentas, es tu carajillo. Que la gente viva la experiencia. Que lo disfrute. Que goce, que saque su celular y lo grabe. Y que lo presume en sus redes sociales. Eso es carajillo. Este carajillo tiene canela. Este carajillo tiene canela. Fíjate, yo no me sé todas las bebidas, pero la verdad es que está buenísimo. A mí me encanta por el sabor a humo. Ajá. Y este el efecto es muy, pero muy, muy bonito. Vamos a decir salud. Sí, salud. Vamos a decir salud. ¿Con esta historia tan bonita? Mmm. Entonces, te decía que Valentín habla tres idiomas. Español, inglés y mandarín perfectamente. Una niña de 10 años. Entonces, le he enseñado muchísimas cosas. La he metido en muchos cursos. Porque quiero que tenga muchísima seguridad. La seguridad te abre las puertas entre todo. Si hablas español, inglés, mandarín. Y aparte, sabes hablar, desenvolver. ¿Estás bonita? No, bueno. Tienes todas las de ganar. Sí, tienes todas las de ganar. La cocina es cultura, chef. Así es, la cocina es cultura. Y de esa manera, aprendes muchísimas cosas. Porque haz de cuenta, yo creo que parte de lo que yo soy, o lo que he vivido, es la cultura que me deja la cocina, donde aprendes a comer, aprendes a hablar, aprendes a relacionarte y aprendes a tomar. Aprendes a tomar. O sea, en verdad, y sin que te cueste. Porque es parte de nuestro trabajo. Oye, tu mejor platillo, el que más te gusta hacer. Mi mejor platillo. Fíjate que no lo tengo en el menú, pero el que más disfruto hacer y me gusta hacer para los amigos. En algún momento te voy a cocinar. Gracias. Te voy a invitar a la casa y te voy a cocinar. Es el asado de puerco con un arroz casero. Uy. Unos frijolitos con veneno y tortillas de harina. O sea, yo moriría feliz después de haber comido eso. O sea, si me dicen, ¿cuál es tu último platillo que quieres comer antes de que se llegue el final? Ajá. Elegiría eso, porque no se necesitan grandes platos ni grandes cosas. Ni un gran presupuesto, ¿verdad? No, no. Se necesita esencia, se necesita un sentimiento conectado con la comida. Y muchos de mis platillos es de sentimiento de conexión, de que te haga recordar algo o vivir algo. Claro. O sea, porque aunque mis platos tengan show, no se pierde la esencia. O sea, tengo una sopa de fideos con carne seca que es buenísima. Y te acordarías de tu abuelita. O sea, ese tipo de cosas. Y mira, ese es el postre que estábamos terminando allá. ¿Este es el postre? Sí, y mira. De los profiteroles. De los profiteroles. Y está padrísimo. A ver. Aparte gira. Mira. ¡Guau! No puede ser. Mira, qué bien. ¡No, no, no! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No, 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 no. Entonces, todo el mundo se muere por grabar esto, por vivir eso. ¿Por qué? Porque mi sabor ya está asegurado. Es un croquenbush. ¡Ay, grábenos esto con mi celular que yo lo quiero subir! ¡Qué cosa más deliciosa! Sí, listo. ¿Este duele? Y mira. Y aparte nunca faltan las bengalas en Carajillo. O sea, para festejar que nos la estamos pasando bien, que estamos vivos, que estamos disfrutando. Todos festejan el no cumpleaños. Ajá. Entonces, mira, qué bonito. Sí. Sí, mira. A ver. ¡Ay! Prueba la mezcla. ¡Mmm! Que es buenísima. ¿Qué te decía? Es una mezcla de chocolate amargo, chocolate turín y obvio que es. Entonces, ya. ¡Bien! ¡Bien! Y salen los aplausos. Es una fiesta venir al Carajillo. Es una fiesta, es una fiesta y a eso viene la gente, a disfrutar de un buen ambiente, con una rica comida, con unas buenas instalaciones, a un precio justo. La pregunta que se quedó en el tintero, en la cocina, ¿qué se necesita para contratar a un chef? Pues mira, te voy a decir qué necesito yo. A ver. Una, que tenga la capacidad y que tenga la disponibilidad y la humildad de querer seguir aprendiendo. Yo estoy convencido que el que cree que es algo, pierde la oportunidad de llegar a ser alguien. ¡Wow! Entonces, no contrato gente egocéntrica, gente creída. ¿Por qué? Porque la humildad te va a llevar a ser grande. Mira, hasta la abeja se le antoja. Pero es eso. El que cree ser algo, pierde la oportunidad de ser alguien. Entonces, siempre vas creciendo. O sea, yo no creo que ya topé y que ya soy el mejor. No, no, no. Hay muchísima gente mejor que yo, que no ha tenido ni la suerte, ni los contactos que tengo yo, tal vez. ¿Cuántos años tienes, chef? Yo tengo 50. Bueno, 49 años, pero a punto de cumplir 50. ¿Cuándo cumple 50? El 31 de diciembre. Ah, pues ya pasa. Soy un ser especial. Claro. Nací un 31 de diciembre. Entonces, me decía mi papá cuando yo era muy niño, tú tienes que llegar a ser alguien porque naciste en un día especial. Mira, ¿no se equivocó tu papá? Sí. No se equivocó. Y le estoy haciendo honor a su memoria, a lo que él quería, en llegar a ser alguien. Oye, chef, se termina el programa y te quiero decir una frase. A ver, ¿qué te dice esta frase? ¿El cambio es la forma más saludable para sobrevivir? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, creo que a partir de la pandemia, si yo no haya hecho el cambio de reestructurar mi manera de cocinar y de no solamente cocinar, sino agregarle una experiencia a todo lo que se vive dentro de un restaurante, no sería quien soy o no habría conseguido hasta donde estoy llegando. Te hubieras estancado. Me hubiera estancado. Seguiría cocinando. ¿Es lo peor que le puede pasar a una persona? Sí, yo creo estancarse y también conformarse. Siempre se puede más. Yo siempre he dicho siempre se puede más y mejor. Esta frase es de Karl Lagerfer y es un gran diseñador a nivel mundial. Chef, te quiero regalar una piedra. Estas piedras son los deseos de mi programa, de Matilde Obregón. Toma una, por favor. Voy a, me llama la atención esta, mira. A ver. Qué bonita. A ver. Chef, te voy a pedir un favor. Pide un deseo. El que tú quieras, el que tú tengas en mente. Toda la gente que nos está viendo y todos los que estamos aquí en el carajillo, vamos a poner la mejor de las vibras para la que tú traes en mente, se conceda. Pero hay una cosa. No los tienes que decir a la cámara. ¿Qué trae en mente? ¿Qué quiere? ¿Qué desea mi querido chef Juan Arroyo? ¿Lo tengo que decir? Por favor. Ok. Mira, mi deseo es seguir creciendo para generar trabajos a más gente. Ahorita tenemos 614 colaboradores en todos los carajillos. Quiero seguir creciendo para generar ese trabajo. Quiero seguir creciendo para como repercusión llegar a tener algo para dejarle a mi familia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tremenda entrevista. Muchas gracias. Muy emotiva. Muy aspiracional. Cristóbal Franco, gracias en la producción. Paco y Diego Forastieri. Gracias mi amor Orlando. Gracias por la frase. Nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, diría mi mamá, a lo que te truje, chencha. Yo este postre de profiteroles con chocolate turín. No me lo voy a perder. Es buenísimo. Vamos a darle, chef. Vamos a darle. Gracias. Adiós. Qué rico, chef. Guau. Uy, qué bárbaro.